hola amigos miren con quien nos encontramos el día de hoy aquí estamos desde seven men's wear vine a ver toda la línea de ropa nueva que acaba de llegar exclusivamente de seven men's wear ya traigo aquí cuatro camisas vean de las nuevas de las nuevecitas una tela increíble un material bonito y aparte pues también como todos saben puedes hacer negocio puedes hacer negocio porque te vendemos al mayoreo éste ya las llevo ya las compré ya las pagué ahorita me las van a poner una bolsa ven tú a buscar tu mejor camisa tu mejor diseño que te guste tenemos esta de color esta esta me encanta esta camisa me encanta ya me la puse para el programa de que tú le das la risa y bueno esto la digo para gente reja porque ya es un poquito más formal pero algo súper bien verdad muchas gracias por invitarme y ya saben que dan y la caja visten seven men's wear recuerden donde visten los famosos uh uh... hoy vamos a tomar e e e e y y y y y y y y y